Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso Porque me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque en mi pecho me curaste lo que más me dolía Me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué rías en este mundo a millones? ¿Por qué rías si tienes tantas opciones? Dime por qué cumplí, si no tienes sentido Me gusta decir cuando hablas de tu foto no estoy incluido ¿Por qué rías en este mundo a millones? ¿Por qué rías si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo me apetezco ¿Por qué no me perfecto y ahora un poquito me parezco? Dime por qué yo, 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 yo Si en mí yo, 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 eres millones Dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Soy millones, millones Dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito!